de la convocatoria para el Senado se pospuso en las nueve entidades donde vamos a tener elección de gobernador, hasta después del 10. ¿Por qué motivo? Porque seguramente va a haber cuadros muy competitivos que están compitiendo para ser gobernador o gobernadora, candidatos, y no van a quedar. Entonces, se nos hacía injusto que por los términos de la convocatoria no pudieran participar del Senado. Entonces, vamos a esperar a que se resuelva quién va a ser el coordinador, el coordinador a nivel estatal, y después de eso vendrán las inscripciones para el Senado en esas nueve entidades.